Vamos a comenzar, son las 4 o 5 de la tarde ya. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me presento a Juan Carlos Ruiz, soy el coordinador del ciclo de conversatorios que el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Tecnología Metropolitana ha estado desarrollando a lo largo de todo agosto. Este es el ya cuarto conversatorio de este ciclo que hemos denominado Pensando la Pandemia, el Trabajo Social, Reflexiones Situadas. Y la convocatoria para hoy es conversar sobre las políticas públicas, las políticas sociales y qué se puede hacer y qué han hecho en este contexto de pandemia. Les doy nuevamente la bienvenida, que sea una instancia provechosa para todos y para todas. Y desde el Departamento de Trabajo Social estamos muy contentos de poder seguir animando estas discusiones y estas conversaciones. Para continuar voy a entregar, digamos, la aposta, voy a entregar el control del conversatorio a Héctor Reyes, que va a ser la persona que va a tener a cargo la conducción del conversatorio hoy día y él va a presentar las personas que van a participar y la modalidad de trabajo. Así que, Héctor, adelante. Gracias. Hola, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto poder estar animando esta conversación que pondo hoy día a la temática de las políticas sociales en contexto de pandemia, en contexto de crisis, y que, como decía muy bien Juan Carlos, forma parte del Departamento Social ha venido desarrollando ya desde principios de agosto. En ese sentido, este cuarto conversatorio se marca en una temática que obviamente es muy atingente a nuestro ámbito profesional, como son el desarrollo de las políticas públicas y en particular de las políticas sociales, y en ese contexto viene a tomar parte de lo que ha venido siendo estas discusiones que se han venido dando los últimos miércoles de agosto, donde hemos discutido, por ejemplo, sobre la violencia y los mecanismos de control del Estado, también hemos revisado y conversado desde la perspectiva de los dirigentes sociales sobre qué está pasando en los territorios, hemos hablado sobre la movilización social, todo lo que ha sido el efecto del estallido social en este nuevo contexto. Entonces, hemos abordado una cantidad y un amplio abanico de temas que tienen que ver con la disciplina y tal con nuestra intervención profesional. Y obviamente el ámbito y el campo de las políticas públicas, de las políticas sociales, se constituye también como un objeto fundamental para nuestra intervención, nuestro desarrollo profesional. En esa línea es que es muy relevante poder conocer, revisar cuáles han sido las políticas que se han ido desempeñando, desarrollando en este contexto, en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y cómo desde el trabajo social... una reflexión situada en los efectos que estas políticas van a tener, van a impactar en el contexto de nuestra sociedad chilena. Entonces, en ese marco es que contamos con tres colegas, tres trabajadoras y trabajadores sociales, quienes van a exponer desde distintos puntos de vista del marco de las políticas públicas, de las políticas sociales, a fin de insumar, digamos, esta conversación, esta discusión en este conversatorio. Entonces, primero voy a hacer una presentación general de cada uno de ellos. Vamos a contar, digamos, con Lorena Campos, quien va a ser nuestra primera expositora. Ella es trabajadora social, directora de la Escuela de Trabajo Social, y tiene una amplia experiencia, digamos, en el mundo de desarrollo local, en el mundo municipal, y en el mundo de las políticas públicas, así que ella nos va a exponer, en primer término, sobre cómo enfrentamos hoy día la pandemia desde las políticas sociales, y en ese sentido nos va a hacer una mirada amplia sobre las políticas que se han venido desarrollando desde lo social. Por otro lado, también vamos a contar con Nora Donosa, Nora Donosa, perdón, ella también trabajadora social, larga experiencia en el ámbito de la salud, académica también de nuestra Escuela de Trabajo Social, y quien nos va a hacer una mirada del ámbito desde la salud, ¿cierto?, desde las políticas de la salud. Y para finalizar esta primera parte de las exposiciones, vamos a contar con Cristian Troncoso, trabajador social, quien tiene también mucha experiencia en el ámbito del desarrollo territorial, desarrollo local y en organismos centrales, como el FOSI, y quien va a dar su mirada y su visión respecto a cómo esta nueva realidad, este nuevo contexto impacta en las políticas públicas, en el ámbito, desde la mirada desde los territorios. Entonces, ese va a ser el marco de conversación. Cada una de estas exposiciones va a contar con un tiempo, diez minutos aproximadamente, y posteriormente vamos a iniciar una ronda de preguntas, conversaciones, a fin de poder generar esta reflexión situada en torno a las políticas públicas. Así que en esa línea quiero agradecerle, bueno, nuevamente a todos ustedes la participación, pedirle obviamente que puedan tener sus micrófonos silenciados al momento de las exposiciones, y que sus preguntas las puedan ir enviando a través del chat, como también al final vamos a tener un espacio también para reflexión y comentario y preguntas. Así que, hecha esta primera aproximación, quiero dejar con usted entonces a Lorena Campo, directora de la Escuela de Trabajo Social, quien nos va a exponer, digamos, el contexto de las políticas sociales en el marco de esta pandemia. Adelante, Lorena. Muchas gracias Héctor, hola. Buenas tardes a todas, todos y todes. Igual es un gusto y un agrado poder estar acá esta tarde, tener la posibilidad de dialogar y de repensar una temática que nos está golpeando en la cara. Este es un tema, el área sensible de la política pública y lo que está pasando con la pandemia, a nadie lo ha dejado indiferente, yo creo, desde la época del estallido social a lo que tenemos hoy día. Entonces, yo quisiera como primero saludarlos y voy a proceder a compartir pantalla. La ven, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí. Entonces, yo voy a, la reflexión del día de hoy en la cual nos vamos a enmarcar todos mis compañeros, tiene que ver con una reflexión sobre la crisis social y la pandemia, y ahí una reflexión respecto de los alcances y límites de la política social, entendiendo que estamos bajo un contexto que no habíamos tenido nunca como país, ni tampoco como seres humanos. Bueno, yo creo que la posibilidad, digamos, de tener a lo largo de la vida una pandemia, se da a cada cierto siglo, hemos leído lo que había sido la gripe española o cualquiera de otras situaciones, pero no nos había tocado como sociedad vivirla directamente. Yo creo que en algunos momentos hasta uno ha sentido que se siente casi parte de un guión de una película, extraña, digamos, que no maneja, que no nos permite tener todos los elementos, y eso además en un contexto donde pone de manifiesto todas nuestras debilidades de sociedad construida, yo me atrevería a decir, durante los últimos 30 años, y eso tiene que ver con el contexto de nuestra política pública, con el contexto de qué hacen los Estados respecto de resolver los grandes problemas sociales. Y eso tiene límites, y eso tiene alcances que hoy día es necesario revisar a propósito, digamos, de varios de esos elementos, y un poco los quiero llevar, digamos, hacia esto de mirar con imágenes y de reaccionar, porque finalmente desde el estallido social hasta lo que tenemos hoy día, la pregunta es, ¿por qué no lo vimos venir? O sea, ¿por qué nosotros hemos llegado a estos momentos para recién empezar a mirar el tema de las desigualdades, el tema de las inequidades, el tema, digamos, de una política pública que a ratos pareciera no abordar o estar sobrepasada respecto de las contingencias una política pública que además pareciera estar alejada del sentir de la gente y dominada por un grupo de poder? Entonces, esta reflexión, esta primera parte tiene que ver con esta reflexión desde allí, desde contextualizar, no ya tanto desde las teorías, sino de cómo éstas finalmente van diciendo, señalando y haciéndose parte de la gente. Entonces, aquí uno ya empieza a visualizar una cierta crisis del modelo de los últimos años que tiene que ver desde la época de la constitución del año 80 en adelante y que tiene que ver con la instalación de además un modelo económico neoliberal con un Estado subsidiario donde además pasamos ya no a la igualdad sino que a la equidad y eso ha llevado, digamos, que las políticas públicas sean focalizadas, y ahí me voy a ir resumiendo cada uno de estos conceptos más adelante y finalmente donde además la toma de decisiones es centralizada, absolutamente centralizada en el país, con un régimen 100% presidencialista y por lo tanto centrada en la toma de decisiones de un grupo de ministros que son los que van a ingresar las leyes al Parlamento, y que a su vez este va a entregar de acuerdo a cómo fue definido este escenario y esta forma de actuar del Estado a partir de la constitución del año 80 y que hoy día tenemos la posibilidad real de cambiar y espero que así sea, eso ya desde el ánimo más personal, espero que así sea para que efectivamente nosotros podamos tener diferencias en esto que hemos tenido que desarrollar y en lo cual lo hemos movido en estos últimos 30 años. Entonces, cuando uno habla, digamos, de qué es lo que hay de la constitución, ahí uno tiene este mercado que es exclusivo, excluyente, que además no tiene limitación y que cuando entra el Estado tiene que entrar cuando finalmente este mercado no logra resolver las necesidades de la gente y deben entonces tener que intervenir, pero intervenir en la línea, digamos, de fundamentalmente el área donde el mercado simplemente no interesa. Entonces, ahí el motor finalmente lo tienen los privados y el Estado es exclusivamente, queda reducido en una función residual, donde aquí hay una frase muy dura que el derecho a la, digamos, la constitución consagra a tal nivel del derecho a propiedad que incluso pareciera que todo se puede comprar. Y eso yo creo que ha tenido consecuencias muy duras y nefastas y además está reflejado hoy día en todas las precariedades que tenemos a nivel de la política social y a nivel de la política pública en general. Ahora, hay un segundo principio que todos escuchamos y que a veces pensamos que son lo mismo, que es igualdad y equidad, y resulta que no son lo mismo. Y si uno los analizara con mayor detalle, incluso podría decir que son hasta contrarios. Entonces, claro, o sea, efectivamente, si uno mira los recuadros entre igualdad y equidad, efectivamente, en la igualdad van a haber personas que si no tienen las herramientas, no tienen los elementos, no van a poder acceder, por ejemplo, a mirar el partido. Y cuando opera la equidad, cuando yo coloco y apuntalo a quien que tiene mayor debilidad debilidad para efectivamente permitirle y por lo tanto que haya acceso a todos por igual. Y ahí parecieran que son lo mismo. Pero el principio de equidad establece que es a cada cual según lo que le corresponde. Y la pregunta que uno se ha hecho años después es, bueno, ¿y si no me corresponde nada? ¿No recibo nada? ¿No hay nadie que se preocupe por mí? O sea, ¿realmente no me corresponde nada o me corresponde menos? ¿Ya? O que aquí viene la pregunta, digamos, entre la gran pregunta por si yo debo o no ayudar a la clase media, la tan famosa clase media que dice, bueno, yo no recibo nada, entonces a mí nadie me ayuda. Todas las ayudas son para quienes más lo necesitan, que está bien como principio, pero que finalmente y a lo largo de los años también uno va viendo que ha dejado mucha gente fuera. ¿Ya? Entonces, cuando efectivamente no calzo dentro de los requisitos que me solicita para acceder a un determinado beneficio, entonces, ¿quién me ayuda? Si no me ayuda el Estado y no lo está haciendo el mercado, entonces esas personas quedan fuera de toda posibilidad de ayudas sociales y es lo que hoy día vemos cómo la gente compite por acceder a un determinado beneficio. Incluso, digamos, la última gobierno sacando el registro social de hogares como medida de postulación a uno de los beneficios de clase media. Entonces, esta pregunta por la igualdad y la equidad es una pregunta que sigue estando allí presente y de la cual se va a referir con mayor detalle otro de los expositores. Entonces, ahora, Chile es enteramente un país desigual, lo venimos escuchando, lo han dicho todas las cifras, la OCDE ha señalado, digamos, con mucha preocupación el tema, digamos, de que las personas con la brecha enorme que a todos digamos es terrible entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Entonces, el 1% más rico captura el 17% de los ingresos fiscales y entonces está quedando con la mayor cantidad del producto interno bruto. Entonces, aquí, cuando uno mira esta desigualdad y uno establece que un peor de torta, entonces uno entiende que por más que nosotros durante 30 años, 40 años hemos hecho esfuerzo, esta brecha no ha disminuido en nada. Las últimas cifras señalan que esta movilidad social, este avanzar, claro, hay cifras que establecen que tenemos menos pobreza, pero la gran mayoría de las cifras lo que están señalando hoy día, las cifras macroeconómicas, es que se mantienen las mismas brechas y por lo tanto la riqueza sigue concentrada en un grupo muy pequeño y eso genera una desigualdad que es casi inmoral, digamos, es una situación que definitivamente tensiona. Ahora, para eso se inventó y hemos hablado todo durante muchos años sobre todo los trabajadores sociales sobre el tema de la focalización y entonces destinar los recursos a los sectores más vulnerables y hablamos desde la época de la antigua ficha CAST hasta hoy el registro social de hogares como una manera de establecer entonces a quién le corresponden los beneficios, cómo llegan los beneficios a las personas, ¿ya? Y estos criterios de selección también hoy día deben ser revisados porque finalmente la focalización no es más que una herramienta para justificar una desigualdad de mercado que debe ser corregida por el Estado. Entonces aquí si a eso además de todo lo que ya hemos dicho le sumamos el tema de la descentralización vale decir ministerios que toman decisiones para ser ejecutadas de Arica Punta Arena aquí en Santiago con la realidad de acá de un tipo de población sin consideración por ejemplo a los lugares desde donde vienen a quien toma las decisiones digamos que se toman acá centralizadamente con poder sin consideración de lo local bueno entonces ahí uno va también entendiendo este punto entonces aquí la descentralización ¿qué es lo que busca? Busca decir que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos que las decisiones se puedan acercar a la gente y con eso que mejore la eficiencia para que o en el cómo se implementan los programas públicos un tema que siempre señala las regiones con mucho dolor que Santiago no es Chile ¿ya? Y cuando uno le ha tocado vivir en provincia pucha que duele y uno se da cuenta que efectivamente esto es así y por último un tema que está sobre la mesa hoy día que es la profundización de la democracia las formas como podemos ejercer la democracia de manera más directa y ahí llegando a las localidades más pequeñas y eso de cara al proceso de votaciones que tenemos ahora en octubre abre una gran pregunta digamos respecto a cómo se puede hacer esa descentralización y cómo podemos avanzar en ese proceso ahora ¿qué es lo que ha hecho la pandemia? además en este porque claro esto lo veníamos y estos análisis uno los ha leído en todos los últimos años pero como que estaban allí y estuvieron siempre allí pero parece que nosotros como sociedad hicimos caso omiso y seguimos hacia adelante como si nada entonces desde el estallido social hoy día claro o sea efectivamente hoy día detener el contagio del COVID-19 es una prioridad para la política pública y están todos los días uno viendo cómo los distintos ministerios hablan en función de las medidas tomadas pero el distanciamiento social y la cuarentena que es la forma más eficaz de poder abordar la pandemia genera efectos sobre los ingresos personales y estas medidas tienen graves consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la actividad económica lo que significa que además de la pandemia nosotros vamos a ya a empezar a sentir los efectos digamos de una desaceleración en el crecimiento económico de una alta tasa de desempleo y de una precarización laboral que se nos viene encima con ocasión entonces va a pasar el tema de la pandemia y vamos a tener un efecto a mediano y largo plazo que es no menor entonces ahora si uno mira desde que esto parte porque ya más adelante se van a referir al tema de salud expresamente problemas en la política pública desde las estadísticas cuántos son los muertos quiénes son las personas contagiadas cuántas formas de cifras hemos recibido y explicaciones y vuelta atrás que incluso hoy día tienen al gobierno en la conchaloría tratando de explicar por qué hay esta diferencia de datos y ahí hay un problema política si yo no tengo una cifra real si yo no tengo un elemento es como cuando nos pasó el tema del censo entonces si yo no tengo cifras entonces cómo tomo decisiones ya respecto de el área digamos de salud que el área más golpeada y a la cual se va a referir no era más adelante y respecto también de algunas respuestas de inmediatez como por ejemplo el programa de alimentos para Chile en las cajas de mercadería que son una respuesta que yo de verdad no había visto nunca que un gobierno tomara una medida asistencialista de ese tipo en vez de haber considerado esos mismos recursos para poder haber aumentado o incrementado los ingresos de emergencia de una manera más estable de una manera más digna no se opta por una caja de mercadería que ha generado grandes conflictos hacia los municipios que demandó una tremenda fuerza de tarea en tratar de distribuir estas cajas de alimentos a los más de dos millones de personas de familias y sin una una consideración a qué es lo que la gente necesita cómo podemos llegar mejor cómo puede ser una medida más estable en el tiempo en un mediano plazo donde la condición económica se va a mantener se entrega una caja de mercadería se entrega una segunda y después qué y ahí vino todo el tema del retiro de los fondos de la AFP que es esta semana feliz que tenemos ahora donde todo el mundo está con recursos y viendo cómo gastar esta plata que es un derecho de la gente y que ya abre también además una ruta distinta un año atrás que alguien pensaba ¿tiempo? y ya me queda un minuto y por último la última imagen que tiene que ver con estas medidas de desconfinamiento llena las calles en las últimas semanas y eso tiene que ver con eso con cómo se toman las medidas con cuánto se avanza cuánto se retrocede y hasta dónde se consideran todos los demás elementos en los que yo ya me refería ¿estamos Héctor? entonces hay una desigualdad socioeconómica ya que digamos es injusta es inmoral y que va a traducirse en los temas de ingreso educación dignidad salud seguridad económica física todo lo que significa lo que uno puede tener en un país desigual y yo quise poner al final una frase que tiene que ver con una frase de Nancy Frey y no es mía que dice que la justicia exige acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos eso para que iniciemos la reflexión muchas gracias muchas gracias Lorena entonces nos quedamos con una interesante reflexión en torno a cómo se han ido manifestando digamos nuestras políticas públicas en este periodo y yo en particular rescato esta idea de que en el fondo este periodo de pandemia ha develado digamos la forma en que se han operado y se ha visibilizado cómo estas políticas sociales no logran en el fondo dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población ¿cierto? así que vamos a continuar entonces vamos a pasar a un ámbito de las políticas públicas que es un ámbito que ha tenido una preponderancia digamos en este proceso pandémico digamos y que es el ámbito de las políticas públicas de salud y para eso entonces le vamos a pedir a Nora Donoso ya trabajadora trabajadora social como señalaba con años de experiencia en el ámbito público en el ámbito de la salud docente de la escuela de trabajo social de la universidad tecnológica metropolitana y también de la universidad de la carrera de arquitectura también de nuestra misma universidad quien nos va a exponer la situación de las políticas de salud en el contexto actual Muchas gracias Héctor buenas tardes a todos todas y todes Bueno un gusto estar a este puesto con todo el entusiasmo de poder aportar de alguna manera algunas consideraciones generales no me voy a meter en datos estadísticos para entender no es cierto lo que sucede hoy día en la política de salud sino más bien aportar a una reflexión respecto de por qué ocurre lo que ocurre en el sector salud y qué nos explica en definitiva que se hayan tomado determinadas medidas que hoy día tal como decía Lorena cierto se toman determinadas decisiones en el área de la salud pero que sin duda impactan en el resto de las dimensiones de la vida de la persona y por lo tanto las decisiones que se toman en salud impactan también y exigen de la participación de otras políticas sociales ¿no? Y siendo casi un cierto protagonista absoluto al principio de la pandemia el sector salud obviamente que nos llama a preguntarnos qué es lo que está sucediendo o por qué se dan este tipo de situaciones y no cierto tensiones en el sector salud voy a compartir ahora una presentación que nos invita más bien como a mirar algunas algunos aspectos no cierto que tienen que ver con la forma en cómo se ha ido organizando también el sector salud a lo largo de la historia ¿no? de estos 30 años o más lo que hoy día ocurre con el sector salud y las decisiones que se toman la verdad tiene que ver con una historia que no voy a recorrer por supuesto desde el siglo pasado en adelante pero sí la idea es poder comprender también que lo que tenemos hoy día como sistema de salud su organización y el desarrollo está más bien determinado por relaciones de poder uno podría pensar que las reformas en salud y las decisiones en salud se toman para abordar exclusivamente o fundamentalmente aquellos aspectos sanitarios o problemas de salud que afectan a la población sin embargo si uno recorre la historia del sistema de salud sus procesos de reforma de organización y desarrollo del sistema uno va identificando ciertas relaciones de poder y como el resultado final es el producto de una negociación entre distintos actores que tienen protagonismos ¿no es cierto? más significativos más relevantes en distintos momentos de la historia de la salud pública y es así como el Estado se hace parte ¿no es cierto? no desde el inicio de los problemas de salud y de la cuestión social sino ¿no es cierto? se hace parte cuando hay una demanda muy fuerte de la sociedad para enfrentar situaciones de pobreza y cuestiones sociales que de alguna manera dan también origen a nuestra profesión que surge como todos ya sabemos ¿no es cierto? al alero del sistema de salud sin embargo ¿cierto? esta preocupación del Estado que tiene un curso de la historia que va desde ¿no es cierto? lo más particular a lo más general y que va planteando políticas universalistas y va iniciando un proceso tal vez ¿no es cierto? de Estado protector que genera ciertas garantías y ciertas políticas públicas de carácter universal que dan fruto por supuesto en lo que conocemos hoy día como el aumento de la expectativa de vida la disminución de la mortalidad infantil la disminución de la mortalidad materna infantil etcétera y que ha generado ciertos cambios demográficos importantes se ve de alguna manera afectado por la ruptura ¿no es cierto? de la democracia y también por la reforma ¿no es cierto? del 80 que lo que hace es incorporar al sector privado como otro actor relevante dentro de lo que ¿no es cierto? son la ejecución de las políticas públicas de salud otro actor relevante que ustedes han visto también con mucho protagonismo hemos visto en el contexto de la pandemia es lo que más que colegio médico yo hablo del cuerpo médico que de alguna forma ha tenido en sus manos ¿cierto? la toma de decisiones y cuando hay una hegemonía ¿cierto? del modelo biomédico estamos hablando de este grupo que ejerce ¿no es cierto? una influencia significativa tanto en lo sanitario pero también en lo político y en lo social y obviamente que con la la aparición ¿no es cierto? de la reforma del 80 en contexto de dictadura aparecen ¿no es cierto? también otras decisiones en el sector salud que reorganizan el sistema que abren como yo decía al privado y aparecen los gerentes como otros actores relevantes en el sistema ¿no es cierto? de salud que se convierte en un sistema mixto ¿no? que tiene un sistema privado que atiende aproximadamente al 20% de la población con un porcentaje del PIB que bordea el 3.5 mientras ¿no es cierto? hoy día tenemos un sistema público que atiende al 80% de la población y que tiene ¿no es cierto? bordea el 4% del PIB en términos de asignación de recursos e inversión en salud dentro también de esta reforma ¿no es cierto? que municipalizó la salud también y que hay ¿no es cierto? un traspaso de la administración de la atención primaria al sector municipal aparecen también los alcaldes y alcaldesas ¿cierto? que también han tenido un protagonismo relevante en el contexto de la pandemia pero también ¿cierto? los gremios de la salud y por último la sociedad civil en su conjunto que está representada por organizaciones vinculadas a la salud pero también ¿no es cierto? a organizaciones de la sociedad civil que han ido también siendo parte de la ejecución e implementación de políticas públicas y que han tenido distintos protagonismos en distintos momentos de la historia ¿no? yo diría que el sector salud el sistema de salud nos ofrece un caso a estudiar en el contexto de la pandemia dado lo cierto que se visualizan a partir de esta crisis sociosanitaria aquellas tensiones paradojas conflictos y relaciones de poder que hay en torno al sistema de salud y a la ejecución de políticas públicas y políticas ¿no es cierto? de salud en general ha habido ¿no es cierto? una tensión permanente entre el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial que empieza a instalarse yo diría a partir de los años 90 en adelante y que ha tenido cierto desarrollo y fortaleza pero que también muestra ¿no es cierto? la fragilidad que significa un cambio cultural de esta naturaleza ¿no? nos está pidiendo este modelo biopsicosocial un cambio de paradigma para entender los problemas de salud y por lo tanto requiere un cambio profundo en la forma de comprender la realidad compleja y hoy día ¿no es cierto? la pandemia nos muestra la complejidad que tienen los sanitarios y su vinculación con los aspectos sociales económicos políticos y culturales también ha habido una tensión entre la aplicación del modelo hospitalocéntrico y el modelo en red basado fundamentalmente en la atención primaria de salud entre los intereses individuales que establece muy fuertemente la actual constitución ¿no? cuando plantea cierto que las personas tenemos libertad de acceso para elegir el sistema de salud en el cual nosotros nos quisiéramos atender y lo que hace es asegurar el libre acceso a las acciones de salud pero que en ningún momento está planteando ¿no es cierto? un proyecto colectivo un interés colectivo que nos ofrezca la posibilidad de trabajar con la salud y no solamente por ¿no es cierto? enfrentar el daño de salud también tal como decía Lorena ¿no es cierto? anteriormente el criterio de focalización que es parte de un estado subsidiario y no me voy a profundizar en eso porque ya ella lo hizo suficientemente entra ¿no es cierto? en conflicto con una tendencia natural a pensar en la universalidad de las políticas en el tema de salud dado que hay ¿no es cierto? problemas de carácter o nacional que hoy día requieren ya han requerido a lo largo de la historia políticas de carácter universal uno de los ejemplos más ¿no es cierto? antiguos que podamos referirnos a los cuales nos podemos referir son los planes de vacunación ¿no? los planes de inmunización que obviamente tienen este carácter de universal desde el punto de vista de la política social ¿por qué? porque es un de estado porque es una política de estado y porque ya ha quedado ¿no es cierto? instalado no solamente en el ámbito de las políticas públicas sino también ¿no es cierto? en el imaginario colectivo es parte de nuestra cultura ¿cierto? defender el plan de inmunizaciones y el acceso ¿no es cierto? a la vacuna que hoy día está por supuesto en la discusión y en la agenda pública con mucha fuerza porque es uno de los ¿no es cierto? hay posibles criterios a utilizar fundamentalmente lo que es ¿no es cierto? la atención de una futura pandemia o de un futuro rebrote respecto del coronavirus en particular también ¿cierto? la discusión y la tensión ha estado entre preocuparse e invertir o aumentar el gasto en salud preocupándonos fundamentalmente del daño o pensar ¿no es cierto? en una inversión anticipatoria al daño y trabajar ¿no es cierto? en torno a la prevención y a la promoción de la salud también ¿cierto? hemos visto cómo se tensiona el sistema cuando el foco está puesto exclusivamente en los sanitarios cuando entendemos ¿no es cierto? que los sanitarios está directamente relacionado y determinado por aquellos factores más estructurales el trabajo ¿no es cierto? en la recreación la cultura la vivienda el medio ambiente son factores determinantes de la salud y sin duda que la política de salud no puede ser de propiedad exclusiva del sector salud sino de una política de carácter intersectorial articulada etcétera y por último una tensión que ha estado presente y que se ha visualizado también en este contexto de crisis es la hegemonía de comillas lo que se ha llamado por una historiadora ¿no es cierto? Angeliquillanes no sé si la conocen todas pero ella ha hablado siempre de la inteligencia médica como que gemiza la salud en el resto de la salud entonces vamos a observar ¿no es cierto? cómo se dan estos conflictos entre esta mirada hegemónica desde lo médico desde lo medicalizado y una construcción colectiva que invita que convoca a otros ¿no es cierto? integrantes de los profesionales de la salud pero también de los representantes ¿no es cierto? de las ciencias sociales por ejemplo de las ciencias de más bien la comunicación social que también hemos visto como ¿no es cierto? no han ejercido una influencia necesaria y la comunicación que hemos tenido frente a la pandemia también ¿no es cierto? ha sido hegemonizada por una forma de mirar y de contemplar el tema de la pandemia visto desde esta perspectiva más biomédica bueno bueno el contexto de las reformas post 80 me lo voy a saltar un poco porque ya está suficientemente explicado pero quisiera ¿cierto? algún tema aquí que tiene inversión salud hubo una disminución drástica en la inversión en salud y que volvió el 2% ¿no? en el sistema público para dar paso a los privados ¿no es cierto? como también abriendo como un espacio también de negocio la salud se convierte ¿no es cierto? en un bien que se tranza también en el mercado al igual que cualquier otro ¿no es cierto? bien de consumo y eso se instala por mucho tiempo en el contexto de la privatización de la salud y el privilegiar la libre elección y la competencia en el marco ¿no es cierto? del ejercicio de la política pública en salud en el contexto de las reformas post 90 se intenta entonces recuperar ciertas características propias del sistema de salud previo a la reforma del 80 pero sin duda que se fortalece la incorporación de lógicas de mercado con la libertad al acceso también en cierto criterio como lo que yo decía ya la contención de costos la autonomía en la elección de proveedores de servicios de salud y también ¿no es cierto? se estimula la participación de terceros o la participación de privados muchos de ellos sin fines de lucro en el ejercicio de la función pública de salud frente a esto también ¿no es cierto? se avanza eso sí por otro lado en términos en forma paralela en la gratuidad en la atención primaria y en el cambio ¿no es cierto? en el modelo de atención tratando de superar ¿no es cierto? la mirada más bien desde el daño y incorporar ¿no es cierto? acciones de promoción de la salud y de prevención y por el crecimiento significativo de la salud preocupación también por la humanización de la atención una serie de aperturas programáticas que van abordando patologías emergentes que habían quedado sin ser abordadas suficientemente por la escasez de recursos con que contaba ¿no es cierto? el estado y el sistema público de salud ya hay una gran expansión en la inversión en infraestructura que permite ¿no es cierto? extender y expandir la atención primaria como el primer nivel de atención pero también como una estrategia que aporta al desarrollo integral ¿no es cierto? del país también salud siempre ha sido un indicador de desarrollo en todos los países y de hecho una parte también ¿no es cierto? del índice de desarrollo humano como uno de los componentes importantes y relevantes por lo tanto todo lo que ocurra en salud va a impactar no solamente en el nivel de desarrollo del país en la calidad de vida sino también en los indicadores que permiten evaluar las condiciones que hoy día ¿no es cierto? ofrecemos como país para la inversión pública y privada ¿no? y también por supuesto que se abre a partir de las reformas post-90 hacia la sociedad civil espacios de participación social que yo rescato como un elemento distintivo de la década del 90 y cómo se van incorporando también propuestas metodológicas y tecnológicas que ya venían trabajándose por parte de las organizaciones no gubernamentales en el contexto ¿no es cierto? de la mantención de los vínculos entre las organizaciones de base comunitaria los grupos de salud que emergen muy fuertemente en la década del 80 Nora estamos ya con los tiempos perdón ya ok entonces bueno si analizamos lo que lo que pasa después del 2000 voy a saltarme acá se trata entonces de poner una mirada distinta para resolver estas contradicciones en la en la entrega de servicios de salud pero también ¿no es cierto? en la forma de diseñar la política pública de salud y se incorpora fuertemente el enfoque de derecho la recomprensión de lo social desde una complejidad y por lo tanto la transformación de la organización del Estado en una institución desde una institución jerárquica a una organización en red basada en la atención primaria y se avanza fuertemente en la generación de sistemas de protección social y garantías en salud la reforma del 2005 es llamada en general como una reforma garantista que empieza a abrir ¿no es cierto? la posibilidad de instalar garantías universales y por ejemplo podríamos mencionar el sistema Chile Crece Contigo que es un sistema intersectorial con garantías para la infancia el auge la ley de Ricardo Soto y otros ¿no es cierto? que de alguna manera nos permite ir abriéndonos a este nuevo escenario sin embargo la pandemia vuelve a poner sobre la mesa ¿cierto? y reactualiza y revitaliza una mirada hospitalocéntrica una ejecución centralista la hegemonía nuevamente del modelo biomédico nuevamente la invisibilidad de la atención primaria y fundamentalmente también la invisibilidad de las comunidades que no tienen ¿no es cierto? participación ni en el diseño de estrategias para enfrentar la pandemia sino que más bien bajan de manera ¿no es cierto? centralizada para que sean ejecutadas sin recursos adicionales en un principio de la pandemia y sin considerar ¿no es cierto? el conocimiento y la capacidad instalada en los territorios yo diría que voy a dejar hasta acá dado el tiempo y podemos después complementar con algunas respuestas a preguntas que surjan ¿cierto? de esta reflexión muchas gracias Gracias Nora interesante ahí la reflexión de cómo se ha ido reformando el actual sistema de salud y cómo este actual contexto de pandemia devela digamos muchas de esas tensiones que habían sido en cierta medida resueltas o avanzado a su resolución y que hoy día vuelven a aparecer como por ejemplo todo lo que es la participación de la comunidad digamos de la ciudadanía en el contexto de la construcción digamos de respuestas frente a la pandemia por ejemplo así que interesante ahora en este momento entonces vamos a pasar con el último expositor en este conversatorio él es Cristian Troncoso como decíamos trabajador social y quien nos va a exponer y nos va a hablar desde la mirada de los territorios cómo se puede construir digamos una política pública mirando a los territorios en este contexto actual de pandemia así que dejamos con usted a Cristian Troncoso hola muy buenas tardes a todos a todas a todos bueno más intenté señalar la importancia de generar políticas sociales desde el territorio no sé si puede decir cómo hacerlo digamos pero pero sí poner el énfasis en la importancia de intentarlo estoy compartiendo ahí avísame por favor si se ve la presentación se ve perfecto muchas gracias trataré entonces de ajustarme al tiempo y abordar principalmente el tema de la desigualdad o más bien de las desigualdades y vincularlo con la política social y con dos elementos centrales a mi juicio que tienen que ver con el diseño y la implementación de las políticas sociales que son por un lado la focalización de la cual ya han hablado las colegas que le precedieron y también el centralismo el centralismo en el diseño de la política social yo prefiero hablar de desigualdades por sobre el concepto de desigualdad para hacer la distinción entre la desigualdad de ingresos la desigualdad en el trato social que es una desigualdad fuertemente presente en nuestra vida cotidiana y por otro lado la desigualdad de carácter territorial y vamos a partir con la desigualdad de ingresos esta es una lámina que ya muchos de ustedes seguramente la han visto pero que refleja en mi juicio claramente la enorme desigualdad en la distribución de ingresos que tenemos como país esta es una lámina donde están todos los países que pertenecen a la Ocre y Chile está ubicado aquí al final y Chile ha oscilado en este coeficiente de Guini entre el 0,47 en su mejor momento y el 0,52 siendo por cierto el más desigual de estos países que pertenecen a la Ocre organización con la cual nos gusta tanto comparar entonces hay un dato interesante otro dato del cual ya hablaba Lorena hace un rato atrás tiene que ver con cómo se distribuye el ingreso nacional y ella nos mencionaba el 1% más rico de Chile se lleva casi el 100% del ingreso nacional o mucho nacional esto da cuenta también de unos niveles de desigualdad la distribución del ingreso que parecen a mi juicio preocupantes y escandalosos pero quiero referirme al tipo de desigualdad del cual no hablamos mucho sin embargo lo vemos cotidianamente y somos testigos de su ejercicio quiero citar aquí el libro Desiguales del programa Naciones Unidas para el Desarrollo el año 2017 en que ellos hacen un recorrido acerca de la desigualdad en Chile sus orígenes y cómo se han ido manifestando este fenómeno de la desigualdad desde los puntos de la colonia y ellos hacen un énfasis sobre la desigualdad del trato social que tiene que ver con este trato diferenciado que reciben las personas a partir de su posición en la estructura social para la elaboración de este documento ellos llevaron a cabo una encuesta en el año 2016 y en esta encuesta el 41% de la población encuestada declaraba haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos y estos malos tratos tenían que ver cuando se les pregunta a qué se debía este malo trato el 43% dice que era por la clase social a la cual uno pertenece recibió un trato diferenciado un maltrato el 41% decía que por el hecho de ser mujeres el 28% decía haber recibido un trato o un maltrato por el lugar donde vive por el lugar de residencia por la comuna por el barro el 28% por su vestimenta y el 27% declaraba que había sido maltratado o había recibido un trato desigual a partir de su trabajo o de su ocupación ahí también hay un tipo de desigualdad del cual como sociedad tenemos que empezar a hacernos cargos tenemos que buscar la forma de establecer una relación un trato menos desigual entre los ciudadanos y ciudadanas pero este punto que tiene que ver con la desigualdad de carácter territorial es la cual en el cual me voy a centrar y quiero al final de la presentación tal vez hacer un llamado una propuesta o estar alerta sobre esto la desigualdad territorial que se refiere al hecho de que hay determinados territorios comunas barrios regiones que concentran de manera dramática altos niveles de pobreza y de vulnerabilidad y estos altos niveles de concentración de pobreza y de vulnerabilidad en determinados territorios son por lo general invisibilizados porque estamos acostumbrados a referirnos desde las políticas sociales o diseñar políticas sociales en base a los promedios y aquí tenemos un gráfico que habla del promedio de pobreza en Chile de acuerdo a la castel del año 2017 el promedio de pobreza en Chile es de un 8,6% un dato del cual nos sentíamos muy orgullosos creo que también eso podría ayudar a entender un poco la pregunta inicial de la que partíamos en este conversatorio hace tiempo atrás ¿por qué no lo vimos venir? de acuerdo estábamos demasiado ocupados creo yo vanagloriándonos de nuestro triunfo en el combate a la pobreza cuando pasamos en 30 años de una pobreza de casi un 40% de un 38,8% para ser más justos a una pobreza de un 8,6% si mantenemos la misma metodología lo decía un colega hace un tiempo atrás le escuché decir que somos campeones mundiales para combatir la pobreza claro pero sin tomar en consideración algunos elementos que nos ayudaron a llegar a estos niveles la precarización del empleo por un lado el no cuidado de los recursos naturales la hiperfocalización etcétera pero este promedio de un 8,6% de pobreza nacional insisto oculta o invisibiliza la desigualdad territorial si ustedes se fijan las comunas o sea las regiones perdón con mayor nivel de pobreza tienen casi un doble el porcentaje de pobreza que el promedio nacional estamos hablando de la Araucanía con un 17% y Duble con un 16% mientras que las regiones con menos niveles de pobreza como Aysén y Magallanes tienen en promedio un 3,3% de pobreza estas dos regiones con menor pobreza en el país y si nos vamos a territorios más acotados aún podemos leer aquí el dato de las 345 comunas que existen en Chile 226 de ellas es decir más de la mitad de las comunas de nuestro país supieran el promedio nacional de pobreza por ingresos supieran el 8,6% entonces estos promedios insisto nacionales invisibilizan o ocultan la desigualdad territorial esta desigualdad territorial que además tiene un carácter histórico ha permanecido en el tiempo cuando termina la dictadura y comienza el gobierno democrático en el año 90 recuerdo que se utilizaba un instrumento de planificación en aquel tiempo que eran los mapas de pobreza era este mapa de Chile largo y fratito que tenía algunas manchas de color oscuro estas manchas de color oscuro lo que reflejaba eran que se llamaban bolsones de pobreza reflejaba la cantidad o la concentración de pobreza en determinados territorios mientras más oscuro y más grande era esta mancha significaba que había mayor cantidad de personas en situación de pobreza en ese lugar después de 30 años de políticas sociales y que hemos estado más sofisticados ya tenemos mapas de vulnerabilidad es el mismo mapa de Chile largo o flaco que en lugar de manchas oscuras tiene puntitos de colores azules porque la gente en situación de pobreza está georreferenciada entonces hay dos elementos uno positivo y uno negativo el elemento positivo es que hay menos puntitos azules que manchas negras o sea la cantidad de pobres en cantidad y en porcentaje son menos hoy en día que la que había en hace 30 años atrás es una buena noticia la mala noticia es que los puntitos de color azul están exactamente pero exactamente en los mismos territorios donde estaban las manchas de color oscuro hace 30 años atrás y seguramente donde estaban hace 50 años también hay un carácter histórico esta desigualdad territorial pero además estos territorios que concentran mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad tienen además una tremenda debilidad institucional si uno escucha a los alcaldes por ejemplo ellos coinciden que las comunas pobres perdón las comunas pobres son administradas por las municipalidades más pobres municipalidades que tienen escasos recursos económicos que tienen un bajo nivel de profesionalización un alto nivel de dependencia del fondo común municipal para su financiamiento una alta rotación de profesionales etcétera pero además esta municipalidad de escasos recursos tiene un mayor nivel de demanda de servicios por parte de sus comunidades entonces se da esta paradoja un municipio de pocos recursos pero con alta demanda de servicios por parte de su población mientras que vemos comunas con muchos recursos municipalidades con muchos recursos alcaldes que administran municipalidades con muchos recursos pero que la comunidad demanda menos servicios de la municipalidad se da esta paradoja y en este escenario además lo queremos complejizar aún más podemos hablar de la focalización esta esta hiper focalización que han ejercido las políticas sociales y que a mi juicio están demasiado concentradas la focalización de carácter individual a lo más familiar pero no hay ningún tipo de focalización de carácter comunitario o territorial entonces lo que ocurre con este tipo de políticas sociales focalizadas de manera individual es que en cada una de las poblaciones o de los pasajes de las poblaciones en nuestro país el vecino o la vecina está pensando que ojalá el bono o el beneficio al cual ya está postulando no le toque a su vecino o a su vecino porque si le toca a su vecina o vecino hay menos posibilidades que le toque a él porque los recursos son escasos entonces aún compartiendo los mismos niveles de necesidad aún compartiendo los mismos factores del mismo territorio hacemos que las personas tengan que competir entre ellas por acceder a ciertos beneficios de la política social fragmentando a mi juicio enormemente debilitando el tejido social comunitario un efecto muy nocivo de esta hiperfocalización y por otro lado lo señalaba también una de las colegas el centralismo el exacerbado centralismo en el diseño de las políticas sociales que por un lado permite que sea más ordenada su implementación la implementación de los programas y su control pero que efectivamente disminuye su impacto no podemos aplicar los mismos programas sociales como los hemos venido ocupando hasta ahora el mismo programa social con las mismas metodologías con los mismos componentes incluso con los mismos costos se aplica en Arica en Santa Bárbara en Araucanía y en Quiroé por poner ejemplo Alasar cuando las particularidades territoriales nos demandarían a lo menos metodologías y costos distintos este diseño centralista también afecta el impacto de los programas sociales y perpetúa a mi juicio esta desigualdad de carácter de territorio sin embargo quiero terminar dar mi presentación poniendo el énfasis en que yo creo que aquí se presenta una oportunidad histórica y a lo mejor esto va a ser muy debatido no quiero convencer a nadie de esto solamente quiero manifestarme porque creo que tenemos una oportunidad histórica como país para enfrentar esta desigualdad de territorio una oportunidad desde la política y una oportunidad desde la gestión la oportunidad desde la política la quiero vincular con la elección de los gobernadores regionales que debemos llevar a cabo en el año próximo por primera vez en Chile vamos a tener la posibilidad de elegir la primera autoridad regional la primera autoridad de nuestros territorios en el contexto de la región va a ser cierto la autoridad que va a poder representar los intereses de habitantes o electores de una región y no los intereses del ejecutivo del centralismo en la región como ocurre hoy día o a la figura de los intendentes esta elección de gobernadores regionales tiene una particularidad además se va a llevar a cabo en conjunto con la elección de los alcaldes y concejales alcaldesas y concejales también y a partir del año 2024 también se va a llevar a cabo con la elección de los consejeros y consejeras regionales entonces esta es una oportunidad a mi juicio para generar grandes alianzas políticas a nivel de las regiones que puedan ponerse de acuerdo en relación a los intereses de los territorios y generar plataformas electorales una vez que son electos se transforman en el programa de trabajo los programas de gobierno entonces esta plataforma electoral conformada por los conglomerados políticos en las regiones debiera transformarse después en un programa de gobierno en un programa de trabajo que contara al menos inicialmente y por primera vez en nuestra historia con el apoyo de las principales autoridades políticas de la región y el apoyo de las autoridades políticas por cierto que es muy relevante para la implementación de políticas sociales no podemos intentar desconocer la vinculación entre la política como proceso y la política como contenido entonces aquí hay una oportunidad a mi juicio histórico y que espero espero que soy optimista en ello que en algunas regiones a lo menos los partidos y los conglomerados políticos logren asumir esta responsabilidad que es la altura de conformar plataformas electorales y programas de gobierno que puedan de alguna manera hacerse cargo a primera vez de la generación de políticas sociales con perspectiva territorial y también les decía que creo que hay oportunidades desde la gestión los gobiernos regionales cuentan hoy día con una nueva institucionalidad se han creado algunas divisiones la división de fomento productivo la división de desarrollo social y humano y la división de infraestructura y transporte si estas divisiones cuentan con visión territorial cuentan con capacidades técnicas suficientes debieran proponer una oferta de política pública regional respaldada desde una autoridad ahora comprometida en este nuevo escenario con la realidad del territorio desde la legitimidad por cierto de la elección popular entonces deberían generarse estrategias pertinentes a la realidad que constituyen una carta de navegación de largo plazo para atender a las desigualdades territoriales haciéndose cargo de promover el desarrollo de aquellos lugares de aquellas localidades más rezagadas de cada una de las personas que por cierto como tienen un carácter histórico son fáciles de identificar cada uno de los que estamos hoy día en este conversatorio podrá hacer el ejercicio y va a identificar fácilmente dónde habitan las personas en situación de pobreza en su región dónde habitan las personas en situación de pobreza incluso en su comuna hay una manifestación territorial de esta pobreza de vulnerabilidad que se manifiesta también en la forma en que hemos construido ciudad y territorio entonces esperemos que estas divisiones que se han conformado el gobierno regional cuente con esta visión territorial y capacidades técnicas decíamos y esperamos también que esta discusión constituyente genere también las posibilidades para la generación de focalizaciones de carácter territorial incorporarlo incorporar la posibilidad no solamente de que el Estado actúe de manera subsidiaria con aquellas personas con aquellos individuos que han fracasado comillas en la solución o la satisfacción de sus necesidades básicas en la esfera del mercado sino que también posibilita la generación de focalizaciones de carácter territorial en aquellos territorios por ejemplo donde hay mayor nivel de pobreza y vulnerabilidad que se puedan generar algunas franquicias tributarias para la instalación de empresas algunas franquicias para la instalación de centros de educación etcétera y también que esta discusión constituyente genere espacio para el fortalecimiento de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales que hoy día son meras administraciones que puedan efectivamente contar con herramientas para la generación de instrumental que posibilite la generación de políticas sociales con perspectiva local nos falta por cierto avanzar en la descentralización fiscal esta promesa de incorporar una ley de rentas regionales antes de la elección de abril próximo muy similar a lo que hoy día existe que es la ley de rentas municipales que imperfecta por lo demás nos otorga sin embargo la claridad de saber que los gobiernos locales y en el caso de la ley de rentas regionales los gobiernos regionales van a contar con una determinada forma de financiamiento que no va a depender del color político del gobernador regional y del color político de la autoridad central finalmente algunos interrogantes qué hacemos mientras tanto porque esto no es automático una vez que lejamos gobernadores regionales nos vamos a tener al día siguiente políticas sociales con perspectiva territorial por mientras yo creo que es posible avanzar en la ejecución de esta oferta programática homogénea que tenemos en la ley nacional avanzar en su gestión desde un punto de vista más territorial de una gestión con perspectiva territorial generando estrategias territoriales con la oferta programática que hoy día existe conocer el estado de avanza en la implementación de estas nuevas divisiones que ya están funcionando pero sobre la cual hay poca información uno intenta acceder a información en los gobiernos regionales y no hay acceso a ella en términos de la instalación la relación de sus funciones con las otras unidades existentes antes y conocer por último aquellas experiencias pilotos que se llevaron al cabo durante el gobierno de la presidenta Bachelet para la instalación de estas nuevas divisiones en el gobierno regional programas pilotos que se desarrollaron en distintas regiones con participación de la Corfo del FOSES y del CERVI entonces conocer esta experiencia piloto no tanto sus resultados sino más bien conocer cómo fue la experiencia en términos de cómo se pueden generar luces que nos permitan entender o que nos permitan enfrentar de mejor manera los líos que se van a generar con estos gobiernos regionales en el futuro cercano en términos de la dependencia con la existencia de un gobernador regional y un intendente que pasa con la dependencia que pasa con la toma de decisiones que pasa con la articulación de los servicios regionales yo creo que estos programas pilotos nos pueden dar algunas luces sobre cómo avanzar en eso de mejor manera creo que tenemos un desafío importante como país pero también insisto estoy convencido que tenemos una oportunidad y ojalá que los comproperados políticos estén a la altura en las regiones de poder conformar estas plataformas electorales y estos programas del gobierno para avanzar en la conformación por fin de algunas experiencias de políticas sociales competitivas territoriales Eso Héctor Bueno muchas gracias Cristian que nos ha aportado otra mirada desde esta situación digamos social que efectivamente se ha develado con mucha fuerza que es la desigualdad la desigualdad en sus distintas manifestaciones y en particular la desigualdad territorial que claramente también ha sido un elemento que ha cruzado cómo se ha enfrentado esta pandemia cómo se ha enfrentado esta situación de conflicto sanitario social económico y que obviamente como planteaba ahí Cristian en su presentación se pudiese abordar de una mejor manera pensando en el futuro a partir de generar cierta institucionalidad territorial mucho más representativa del interés y las necesidades regionales Bueno vamos a ir abriendo ya el espacio de preguntas de consulta a nuestros distintos panelistas hemos pasado desde una mirada más desde las políticas sociales propiamente tal develando estas tensiones que existen entre esta lógica focalizadora digamos asociada a una política a un estado vinculado al mercado donde las políticas públicas claramente y se develan en esta pandemia no están dándole suficientemente resolución a los problemas de la ciudadanía al conjunto de la ciudadanía por otro lado como en el ámbito de la salud también se develan estas tensiones y se anulan avances que se habían manifestado y se vuelve a una tensión donde grupos de poder vuelven a predominar digamos y por último esta mirada como decimos desde la política de los territorios y cómo se construye desde los territorios políticas públicas así que hecho este resumen general respecto a lo que ha sido esta exposición de nuestros de nuestras tres panelistas quiero dar entonces veo que en el chat al menos no se han manifestado aún preguntas entonces si hay alguien alguno de ustedes o alguna de ustedes que quiera dar su opinión o su consulta me podría hacer levantar la manito o intervenir hay una mano levantada que ya está hace bastante rato no sé si estará algún con el interés de consultar de opinar que es de Guillermina Cancino no sé si Guillermina aún se encuentra por ahí y quisiera opinar y consultar Guillermina bueno parece que no me escucha no sé si tenemos alguien más que quisiera dar una opinión una consulta en relación a esta temática que nos ha convocado esta tarde respecto a las políticas sociales en el contexto de esta crisis sanitaria social estamos no sé Iván Iván Posada parece que bueno nos acaba de entrar una pregunta por el chat respecto y esta es una pregunta que va a los distintos a nuestros panelistas qué opinan respecto del enfoque de derechos humanos en la política pública y cómo influye la garantía de derechos sociales económicos y culturales esta es una pregunta de Victoria Flores que está planteada digamos a todos los panelistas así que no sé si Cristian Lorena quiere opinar digamos quiero poder intentar a ver yo creo que ahí a Victoria que hace esta pregunta el actual sistema y la actual constitución que tenemos nos está orientada a la garantía de derechos ya la verdad es que más bien deja eso a criterio nuevamente de mercado y eso es fundamental sobre todo en el área que acaba de escribir Nora respecto del derecho a la salud del derecho a la educación como política pública está consagrada digamos a la administración de los privados ahora si uno mirara la garantía de derechos que es lo que ocurre que lo que ha tratado de hacer la política pública sobre todo en los últimos años cuando entra con fuerza el enfoque de derechos es que ha tratado de corregir la distorsión pero el corregir la distorsión no significa colocar en el centro el derecho ya entonces sino que lo que tú estás todo el rato es tratando de hacer que sea menos doloroso que sea más parcial y eso ha implicado una política pública que intenta de alguna manera maquillar una suerte de situaciones que no son que son inequitativas y que finalmente no se resguarda esa garantía sino que lo que se está haciendo es corregir una distorsión ya entonces más bien allí lo que se espera es que una de las solicitudes que está hecha a este cambio constitucional es justamente de garantizar ciertos derechos que son los que además están consagrados en la Carta de Derechos Humanos y que efectivamente estos pasen a ser garantizados por el Estado porque hoy día tal cual están el Estado actúa de manera subsidiaria o sea actúa solamente cuando el privado no lo puede hacer y eso es un techo y es una limitante permanente gracias Lorena vamos Jara Nora entonces también que quiere si yo quería reforzar lo que comenta Lorena yo creo que salud es un sector una política tremendamente sensible un área muy sensible frente a esta dicotomía entre los derechos garantizados de carácter universal cierto frente a esta competitividad y a esta libertad de elección hemos tenido varios no cierto marcos jurídicos que han ido como de alguna manera resolviendo esta falta de derechos universales y yo había mencionado no cierto algunas leyes que habían sido incluso producto la última ley de Cartes Soto por ejemplo que emerge no cierto como una demanda ciudadana y que le da un carácter de no cierto universalidad a una política pero que también es restringida desde el punto de vista de los recursos mientras no haya un cambio constitucional y donde no aparezca la salud como un derecho universal el estado no va a tener los recursos ni va a operar de esa manera para podernos cierto garantizar de manera amplia y universal las atenciones o el acceso a la salud en términos mucho más amplios y eso yo creo que en salud y en educación por ejemplo son sectores donde la sensibilidad en relación a los derechos humanos es tal vez mucho más visible para la gente hoy día la salud y la educación están en la agenda pública cosa que no había ocurrido con tanta fuerza en años anteriores o en décadas anteriores yo de verdad me alegro personalmente que este tema se haya puesto en la discusión respecto de la nueva constitución y que haya aparecido en los conversatorios y en los cabildos cierto cuando la gente prioriza los temas de interés y sus expectativas respecto a una nueva constitución y la salud aparece permanentemente y eso nos está diciendo que hoy día no cierto el grueso de la población está por generar un derecho a la salud mucho más integral y no solamente el acceso a las acciones de salud porque además no cierto está planteado que sean ejecutadas por público o privado y la verdad que lo que se quiere en este minuto lo que se debiera no cierto es constituir primero un fondo único no cierto de que financie y asegure la salud pero también no cierto la atención primaria universal y no simplemente determinada por la libertad de acceso o no cierto la competitividad en el acceso a acciones de mejor calidad o de diferente calidad ¿no? porque eso también es una desigualdad importante que se observa en el sector salud como es diferente no cierto la atención y la salud en particular de comunas pobres cierto versus no cierto comunas que tienen una salud con mucho más recursos y eso es una tremenda desigualdad que hoy día también no cierto ejemplifica esta desigualdad de las cuales hablaba Cristian también Gracias Cristian Sí respecto esto de la incorporación del enfoque de la perspectiva de derecho esto lo venimos escuchando hace ya un par de al menos una década de incorporar la perspectiva de derecho a la generación de políticas sociales pero ¿cómo hacemos para incorporar esta perspectiva de derecho en un modelo neoliberal? Terminamos tratando con buena intención a mi juicio de conformar un sistema intersectorial de protección social que asegure ciertos mínimos determinados segmentos de la población pero con una hiperfocalización propia de este modelo que pasa la focalización que pasa de transformarse en un instrumento a un dogma ¿no? del modelo donde todo se focaliza y se hiperfocaliza en el juicio entonces este sistema intersectorial de protección social que pretende atender determinadas necesidades en los segmentos de la población ante la primera crisis o la pandemia vemos que no funciona que resulte ineficiente que deja fuera a segmentos importantes de la población por lo tanto en una perspectiva de un Estado subsidiario considero que por más intentos que hagamos de incorporar perspectiva de derecho no vamos a poder traspasarlo a un diseño efectivo en la forma por lo tanto creo que vuelvo a la discusión del proceso constituyente como un elemento fundamental para poder generar las bases al menos jurídicas para que se puedan generar a posterior las políticas sociales con una perspectiva más amplia con una perspectiva tal vez más universal ahora respecto a esto de garantizar determinados derechos también hay una discusión importante entre una cosa y una cosa es declarar que se garantizan ciertos derechos así que estamos en condiciones de garantizar el derecho a la vivienda por ejemplo más allá de una declaración y que en la medida que los recursos permitan y hacerse cargo programáticamente de estas declaraciones de una carta fundamental en ese sentido creo que es interesante pero que una discusión en el marco del proceso constituyente nos podría orientar a buscar más luces de solución gracias gracias Cristian vamos otra pregunta que llegó por chat después vamos a ir dando palabra ya propiamente tal tenemos la pregunta de Matilde quien plantea qué papel juega el trabajo social este va a dirigir me imagino básicamente a Nora en el marco de las propuestas de políticas públicas de salud Nora bueno yo creo que la la dimensión en la cual se ubica o se sitúa el trabajo social hoy día en salud tiene que ver con los determinantes sociales de la salud es decir nosotros surgimos como profesión en el ámbito de la salud justamente para aportar una comprensión desde lo social de aquellos aspectos sanitarios que se veían solamente desde no cierto un enfoque más biologicista y en ese sentido el aporte del trabajo social es incorporar la dimensión social de los problemas de salud es decir de todos aquellos factores determinantes que invitan por supuesto a mirar la salud no como una política sectorial aislada y fragmentada sino más bien en articulación con otras políticas intersectoriales en ese sentido el aporte que nosotros podemos hacer en el ámbito de la salud va en esa dirección desde la promoción de la salud hasta el buen morir o la rehabilitación o la recuperación del daño el incorporar la dimensión social nos permite incluso por ejemplo en cuestiones tan concretas como la gestión de listas de espera en patología más compleja o en espera a una cirugía hoy día se utilizan criterios que no tienen que ver con aquella dimensión social en la cual nosotros podemos aportar para determinar o priorizar el uso de los recursos de salud mientras no exista un enfoque de derecho propiamente o sea más bien la salud mientras la salud no sea un derecho universal vamos a tener que utilizar distintos criterios para priorizar el uso de los recursos de salud y esta priorización no necesariamente incorpora aquellos elementos provenientes de lo social entonces tenemos un desafío muy grande allí de cómo incorporar criterios sociales en las definiciones de prioridades en el diseño de políticas que de cuenta de las particularidades también de grupos sociales no solamente desde el punto de vista de las patologías sino también de los territorios que de cuenta de cómo la desigualdad tiene que ser enfrentada de manera distinta distintiva de incorporar aquellos factores y aquellas dimensiones que nos permiten hacer un análisis más integral de los problemas de salud porque ahí hay muchos desafíos en distintos ámbitos pero en realidad nuestro hábito en el fondo es el ámbito de lo social la dimensión social de los problemas sanitarios Gracias Nora Me gustaría complementar ahí Héctor un punto solamente que tiene que ver con que hay estudios que señalan hoy día a tal nivel de brutalidad digamos que está condicionada tu capacidad de vivir o la forma como te vas a desarrollar según el lugar donde tú naces ya hay comunas que incluso dentro de la región metropolitana señalan como es el caso de Cerro Nere que tiene una expectativa de vida menor a la del resto de las comunas de la región metropolitana entonces si uno mira esos índices de salud y mira por lo tanto hoy día cierta garantía o cierto derecho digamos a la salud ya está concebido y determinado por esta desigualdad brutal que tenemos hoy día en Chile respecto de esto que hablaba Cristian recién y lo que señalaba Nora en relación a los territorios donde nacemos qué posibilidades tenemos de desarrollarnos hasta dónde la política social puede ser un paraguas de protección que nos permita por lo tanto poder desarrollarnos a lo largo de la vida con algún grado de protección respecto de cada una de las vulnerabilidades que uno puede ir a sufrir desde antes de nacer hasta que muere entonces yo creo que allí claramente hoy día es la desigualdad misma o sea nosotros hoy día tenemos una cancha que no está pareja una situación de un estado con una alta limitación y donde además hay una necesidad social que hoy día es la que refleja la pandemia la pandemia lo que nos está diciendo es mostrándonos esta desigualdad en los territorios en las personas en su desarrollo y en la capacidad del estado para resolverlo Gracias Lorena antes de darle la palabra a Pancho y posteriormente vamos a ver otras preguntas que hay en el chat les quiero comentar que en estos momentos se va a subir una encuesta al chat un link en el cual ustedes pueden acceder y responder una breve encuesta respecto al conversatorio así que le agradeceríamos que mientras estemos digamos desarrollando el conversatorio puedan también a su vez llenar esta encuesta Gracias Vamos a dejar a Pancho quien había pedido la palabra para poder hacerlo presencialmente Hola ¿Tiene el micrófono apagado? Ya ahora sí Hola un saludo para todos desde Cartago Costa Rica hemos estado siguiendo desde Centroamérica Pensaterio pensaterio le llamaría porque te lleva a pensar más que a conversar ¿no? al pensaterio en vez de conversatorio Bueno interesante para quienes vivimos por estos lares pero que hemos nacido en el sur en la séptima región y hace bastante decenas de años tuvimos que salir del país y nos encontramos fuera correcta y bajos conculcados por la dictadura como por ejemplo el derecho a voto ¿no? entonces vamos a poder participar también del previsito del 25 de octubre acá en Costa Rica y en muchos lugares donde hay chilenos que tienen el derecho al sufragio interesante informarse más en detalle de lo que sucede en el sur y aparecen algunas inquietudes algunas inquietudes como aquellas tan interesantes que ha planteado cada uno de los panelistas pero sobre todo me quiero quedar con aquello que me llamó mucho la atención que planteó Cristian en turno a las elecciones de gobernadores que se van a realizar como una novedad próximamente y las políticas públicas que ustedes como trabajadores sociales están llevando a cabo ahí en Santiago imagino que son los tres de Santiago de la UTEM pero los otros trabajadores sociales de Arica Punta Arenas y por el resguardo a la declaración universal de los derechos humanos que fue citada me parece por Lorena Honora una de las dos y esa declaración universal de los derechos humanos que en su tercer considerando hace explosión desde hace ya 30 años en Chile pero a partir del 18 de octubre hace una explosión en su tercer considerando que si no se respetan los derechos humanos el pueblo tiene el derecho de hacer uso del supremo recurso de la rebelión en ese uso del supremo recurso de la rebelión no solamente participan personas mujeres hombres que viven en Chile sino también participan personas mujeres hombres que han nacido en otros lugares de nuestra América Latina y más allá de nuestra América Latina y también para ellos deben haber me imagino políticas sociales dentro de lo que ustedes como trabajadores sociales están trabajando pero mi consulta es si hacemos uso del tercer considerando de la declaración universal de los derechos humanos y y si no fuera necesario hacer uso pero pareciera que sí ¿qué políticas están encaminadas para las personas no me gusta el término migrante para las personas que nacieron fuera de Chile y que sin embargo han ido a Chile me estoy refiriendo a hermanos haitianos colombianos venezolanos peruanos argentinos bolivianos mexicanos etcétera y también para aquellas personas chilenas que tuvieron que salir de Chile o tuvimos que salir y que en algún momento a lo mejor se piensa en el retorno hay políticas sociales en todos los campos destinadas a todo este tipo de personas muchas gracias Pancho entonces voy a dejar a Cristian porque fue uno de los consultados respecto al tema de las políticas efectivamente desde hace muy poco tiempo el aumento de personas extranjeras que han que han venido a vivir a Chile en busca de mejores oportunidades en busca de un sueño que parece que estábamos vendiendo nosotros en el resto del mundo ha sido realmente un fenómeno que ha impactado al menos mediáticamente a la sociedad chilena pero efectivamente como Estado no contamos no contábamos y no contamos tampoco un juicio con políticas públicas que se hagan cargo de acoger a estas personas extranjeras que lleguen a vivir en nuestro país no estábamos preparados como Estado para recibir a estas personas y creo que más grave que aquello es que no siquiera estábamos preparados culturalmente para esto y no estábamos preparados culturalmente por varias razones una de ellas es porque durante 17 años a nadie se le ocurría en el mundo venirse a vivir a Chile a nadie se le ocurría venirse a vivir a Chile mi experiencia personal cuando niño y varios de los que estamos acá ver personas negras en Chile era muy extraño no? tomaba la atención no había entonces la interculturalidad es un fenómeno que no nos es propio al menos a una generación o a varias generaciones de nuestro país entonces justo con no haber políticas públicas no estábamos culturalmente preparados y una de las acciones que se han dado en ejecutar vienen principalmente de los gobiernos locales de las municipalidades que han vivenciado rectamente el problema que ha significado la inclusión cultural de estas personas en cada uno de los barrios que han llegado a vivir y ahí han surgido algunas iniciativas muy muy interesantes en municipalidades conozco algunas como la pintana el bosque que con alto nivel de vulnerabilidad que han diseñado algunas plataformas de política pública local para poder acoger a estas personas extranjeras que ya han llegado a vivir al lugar pero pero el resto de la política pública ha sido muy lento ha sido una enorme discusión incluso para regularizar el tema de las visas el tema de la el tema de poder normalizar la la permanencia de estas personas en el país con grandes discusiones de carácter político marcado por una fuerte xenofobia a mi gusto particularmente una xenofobia y además también una una fobia contra las personas pobres porque somos discriminadores incluso con los migrantes nos gustan un tipo de migrantes pero no nos gustan los otros aquellos que vienen de países más pobres aquellos que son de piel más oscura etc creo que nuestro problema primero es cultural y después un problema también de política pública para la cual no estamos preparados y que la respuesta ha sido como siempre la respuesta es más apropiada desde lo territorial desde los gobiernos locales que han reaccionado más rápido más a tiempo que tienen la vinculación directa con la situación que afecta a estas personas en el cotidiano eso me parece gracias Cristian vamos a la siguiente pregunta la formuló Maida Franco pero ella dice ¿cuáles consideran que es la situación particular de Chile frente a la pandemia y el rol del trabajo social respecto del contexto latinoamericano actual? yo diría a lo mejor a Lorena que ella pudiese responder esta consulta bueno ahí yo creo que toca un poco el corazón de la reflexión o sea si estamos hoy día desde la escuela de trabajo social repensando un poco y ahí le encuentro toda la razón a Pancha que deberíamos llamarlo pensatorio ya en términos de cómo uno puede efectivamente lograr identificar las brechas yo creo que ahí el trabajo social tiene efectivamente una brecha durante los últimos años si uno mira todo todo el quehacer de nuestro fuertemente digamos como trabajadores sociales y lo digo también habiendo estado y formado parte de la instancia de gobierno de nivel central tiene que ver con la ejecución y la implementación de las políticas ya nuestro acceso a nivel de la toma de decisiones este tema que nos refería Nora respecto del poder que se da para efecto de la implementación de la política y el lograr salvar ciertas situaciones que en el país han sido fuertes evidentemente yo diría impuestas desde las miradas de hacienda o sea aquí manda el ministerio de hacienda por sobre todo el resto de los ministerios sociales y el resto de los ministerios sociales va de alguna manera a pedir los recursos para implementar entonces se ha formado digamos todo un equipo de personas que han como de alguna manera ido acumulando este conocimiento experto esta suerte como de tecnócratas que han ido estableciéndose en los distintos puntos del aparato del Estado pero sin la capacidad de toma de decisión y yo lo digo también particularmente digamos desde el trabajo social y como este puede avanzar hacia los distintos lugares de toma de decisiones porque finalmente si uno critica que hay un Estado que no considera que no y vamos con los no que no hace esto que no hace esto otro la pregunta bueno entonces que estamos haciendo nosotros como trabajador social para que eso si ocurra y ahí tiene que ver con el tema digamos de que no se ha logrado permear la estructura primero política que es lo que nos hablaba Cristian Troncoso la estructura de poder que es la toma de decisiones que nos mostraba el ejemplo Nora entre la pelea entre los epidemiólogos y los salubristas respecto de cómo se considera por ejemplo el ámbito de la salud o cualquiera otra política social entonces aquí cuál es el punto primero una formación mucho más rigurosa de trabajo social y es lo que uno tiene que ir mirando hacia adelante para poder hacernos cargo de los temas segundo prepararnos porque va a venir un cambio modelo va a tener que venir necesariamente un cambio completo de paradigma de modelo económico espero digamos por fin para efecto de poder producir esos cambios que hoy día estamos refiriendo o sea no sería bueno que nosotros después de estallido social pandemia y habiendo como pensado todos los problemas sigamos con más de lo mismo haciendo así y ejecutando exactamente lo mismo o sea si le ha sido un yo creo que así debe ser visto y que bueno que nos acompañan desde latinoamérica un gran laboratorio neoliberal y ahí hay que tener mucho cuidado con las consecuencias que eso ha tenido pero también de poder ser capaces de hacer un cambio en el modelo porque quedarnos solo con el diagnóstico y ser súper buenos en tomar la temperatura a los problemas pero no resolverlos detrás es grave y ahí cuál es la mayor gravedad que es la defensa digamos de las personas que no tienen voz de las personas que no han logrado y ahí comparto lo que señala Pancho o sea cuál es la idea yo tengo que ir a la revolución tengo que tomarme el poder tengo que ir a tratar de quebrar la estructura permanente que es un poco lo que empieza a pasar en Chile con ocasión del 18 de octubre por eso que nosotros pusimos la frase bueno y no lo vimos venir o sea la frase en Chile o sea los datos las estadísticas señalaban que esto se estaba acumulando que se estaba acumulando y que esto no estaba bien sin embargo tuvo que pasar lo que pasó y luego del estallido social inmediatamente la pandemia para que hoy día entonces esas cifras que han estado allí en los últimos 30 años nos hicieran ruido y nos hicieran cambiar y se dieran hechos como por ejemplo el tema digamos de las AFP o la presión social que implica el cambio de modelo yo espero de verdad y confío igual que Cristian que como trabajo social nosotros podamos hacer un aporte sustantivo a una toma de decisiones distintas colocando los temas de la gente colocando efectivamente los territorios y señalando de parte digamos de esa comunidad y esa comunidad de la que hoy día no tiene ni una cuota de poder o sea de esa disparidad tratando de efectivamente resolver pero claramente eso no va a ocurrir si no hay un cambio de modelo de fondo eso Gracias Lorena vamos a dejar con la palabra a nuestro Antonio Román si está por ahí Antonio después vamos a continuar con la lectura de las preguntas por el chat pero vamos a dejar Antonio Hola Sisi te estaba reconectando el micrófono lo primero agradecer por un lado la sistematicidad y la solvencia de las presentaciones de cada uno y cada uno y por otro lado también abrir la conversación gracias al prisma crítico con que fueron abordando cada uno de los temas y yo quisiera quizás pedirles si pudiéramos ahondar un poquito más en esa dirección porque ciertamente el retrato que ustedes hacen es un retrato que es nefasto para una situación colectiva y que por tanto nos afecta colectivamente como es la actual pandemia pero también es un retrato un poco desastroso para cualquier porvenir de nuestro colectivo societal ustedes han señalado por una parte que estamos en un país extremadamente desigual es un país que es desigual como han dicho en términos de ingresos es desigual territorialmente hay una desigualdad que también está cargada a ciertas categorías sociales como étnicas como de género es un país que por tanto es un país que tiene una alta desigualdad de posiciones pero también es un país como indican todos los estudios de capital social altamente desigual en oportunidades entonces es como sin salida porque uno diría ok, es un país que tiene desigualdad de oportunidades perdón de posiciones pero las últimas políticas han abierto realmente el abanico a la igualdad de oportunidades pero todos los estudios en capital social han sido categóricos en señalar que no es así entonces además tampoco hay posibilidad de emparejar esto a partir del empeño de cada uno de los chilenos y chilenas por otro lado como han retratado es un país en que el acceso a importantes al goce o ejercicio de importantes derechos sociales pasa por los ingresos entonces eso empeora el diagnóstico y luego además en el diagnóstico ustedes han dado cuenta de que las políticas sociales han seguido principios que son parte de la doctrina neoliberal como el de subsidiariedad del Estado que se ha traducido también en una extrema focalización que hay una política más bien declarativa de universalidad del goce de los derechos que práctica de universalidad y entonces por tanto estamos además ante un Estado social débil entonces tenemos por un lado desigualdad de posiciones desigualdad de oportunidades tenemos un Estado débil ¿no? y entonces por ahí Cristian esbozó algunas de las cuestiones que eran necesarias de ser transformadas ¿no? dijo encuentro inviable que avancemos hacia la universalidad de derechos sociales si seguimos adquiriendo a esta doctrina de un Estado subsidiario entonces me gustaría si pudiéramos ahondar prospectivamente un poco más en eso entonces ¿cuáles son los enclaves o las transformaciones críticas a su entender que debieran ocurrir en esta reforma constitucional para que pudiéramos avanzar en un país con mejores estándares de equidad ¿no? de posiciones y de oportunidades y por tanto de ejercicio efectivo de derechos humanos y derechos sociales fundamentales Gracias Antonio quería entonces no sé si una pregunta como abierta a los tres panelistas Nora yo tal vez por deformación profesional y por mi experiencia yo pondría énfasis en dos elementos fundamentales yo creo que una nueva constitución cambia el rol del Estado lo fortalece le da atribuciones en cierta medida ¿no es cierto? que es lo que necesitamos pero también da una perspectiva distinta de cómo abordar los problemas sociales y por otro lado y por otro lado está la relación que establece el Estado con la sociedad civil si yo hablo particularmente desde el ámbito de la salud en salud ha habido un historial de organización comunitaria de aportes de la sociedad civil que ha ido ¿no es cierto? un poco dependiendo de las inflexiones de política ¿no? pero creo que junto con cambiar el rol del Estado frente a la política pública también hay que cambiar ¿no es cierto? la relación entre el Estado y la sociedad civil y abrir espacios de participación real de la ciudadanía no visto solamente como el acceso a la oferta de servicios como es lo que se ejecuta fundamentalmente ahora sino abrir el espacio a la participación en el diseño de la política que creo que estamos al debe en eso de alguna forma y particularmente en salud lo digo más con propiedad que se ha abierto distintos mecanismos e instrumentos de participación pero la propia ley de participación la ley 20.500 pone ¿no es cierto? un techo a la participación ciudadana y establece ¿no es cierto? la participación como consultiva no vinculante y no participativa en el diseño de la política yo creo que aquí es clave ¿no es cierto? modificar esta relación y eso requiere una comprensión del mundo social de manera distinta requiere por ejemplo los profesionales del trabajo social o la búsqueda ¿no es cierto? de marcos epistemológicos distintos que nos permitan entender la complejidad de los fenómenos sociales y como ¿no es cierto? particularmente podemos abrir espacios de participación como ya decía en todo el ciclo de la política política yo creo que ahí hay un tema clave porque es probable que si cambiamos la constitución no necesariamente aumenten los recursos no necesariamente los equipos técnicos asuman claramente este cambio y esta transformación de manera ¿no es cierto? rápida sino que requiere un cambio profundo en la forma de interpretar el espacio de la política social como un espacio de interacción entre el Estado y la sociedad civil y particularmente ¿no es cierto? quienes se atienden en el sistema público particularmente lo digo por el tema salud yo creo que hay aquí procesos que tienen que ir a la par y que tienen que ir encontrándose en ir ¿no es cierto? en determinado en determinado momento estableciendo convergencias en torno a lo que esperamos ¿no es cierto? de un Estado distinto de una política pública distinta de una política social y de la participación de la ciudadanía en su conjunto en este marco digamos en este ciclo de la política yo me iría como un poco por ahí gracias Nora vamos a dejar a Lorena si yo quería como señalar mira hemos estado en altas discusiones del proceso constituyente a reposito que están ayudando con las condirigentes y allí desde los constitucionalistas más lo que uno va recogiendo yo diría que como que una primera cosa tiene que ir por el lado del corazón de las constituciones la constitución del 80 fue una constitución impuesta fue una constitución sin respaldo ciudadano ya como entonces una primera cosa es poder recuperar esa fuerza que tiene que ver con una carta magna que represente a los ciudadanos de la cual nosotros vamos a tener que trabajar y esa es un proceso que se tiene que construir y es una esperanza que se tiene hoy día respecto de este proceso constituyente que se debiera iniciar con la votación de octubre una segunda cosa claramente es el cambio del modelo neoliberal o sea esa es la camisa de fuerza todo lo demás el estado subsidiario la forma como se se enfrenta por lo tanto este estado pequeño con frente a un mercado todopoderoso y además tercero deriva de allí también un excesivo presidencialismo que tenemos hoy día en nuestro régimen hace que entonces se deba equilibrar los poderes primero los poderes del estado se deba además restituirle al estado el papel que le cabe para que pueda haber apertura a esas políticas que requieren hoy día el resguardo de las necesidades de las personas en la medida en que no haya un estado más fuerte que pueda intervenir en esta lo que tú señalabas Antonio de poder establecer una una menor brecha entre los más ricos y los más pobres un emparejamiento de la cancha si un estado no tiene poder y no tiene fuerza es muy difícil que eso se pueda dar o sea de hecho con todas las correcciones con la protección social o cualquiera otra de las políticas no ha cambiado creo que en 0,3 ha sido toda la diferencia que hemos tenido en los últimos 15 años entonces eso está diciendo que el modelo en sí mismo no se va a corregir si no hay una intervención más fuerte detrás entonces yo creo que allí lo que se espera por lo tanto es un cambio de modelo un pacto un nuevo pacto ciudadano que se requiere de lo contrario vamos a volver a tener un estallido social y un tercero un estado mucho más fuerte efectivamente un estado que sea capaz de tener colocar los recursos en las áreas que se requiere y no solamente subsidiar que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años gracias Lorena Cristian mira intentando referirme a lo que consultaba Antonio pero también tratando de responder a una pregunta que planteaba Camila Ortiz en el chat si solo bastaba con el cambio de constitución para que las políticas públicas sean garantes de derechos sociales creo que hay cierta vinculación en ambas preguntas creo que en realidad creo que el resultado de la implementación de políticas sociales no es nefasto como manifestaba Antonio yo creo que es exitoso si lo evaluamos en el contexto de un modelo neoliberal de un Estado subsidiario se bajó la pobreza de un 38,8% a un 8,6% podríamos decir que es exitoso lo que pasa es que hay un tema más de fondo que tiene que ver con cómo este modelo nos genera este malestar este malestar social y esta imposibilidad de incorporar en él una perspectiva de derecho entonces creo que cuál es mi punto de vista respecto a cómo podríamos avanzar en esto yo creo que hay que tomar en cuenta la vinculación permanente entre la política en sus tres niveles como plantea Carlos Gómez la política como estructura la política como proceso y la política como contenido y la política como estructura yo creo que hay una labor importante en el tema de la discusión constituyente concuerda eso nos va a dar una estructura de política ojalá distinta a la que hoy día tenemos también en la política como estructura avanzar en los procesos de descentralización nosotros no hemos tenido procesos de descentralización hemos tenido procesos de regionalización más parecido que hemos tenido algo de descentralización de carácter administrativo y vamos a tener recién una incipiente descentralización política pero falta avanzar en ello y falta avanzar también en descentralización fiscal entonces creo que en términos de política como estructura ahí hay dos elementos sobre los cuales es necesario poner la atención y la política como proceso claro cómo funciona la distribución y el ejercicio del poder que nos planteaba también Camilo Orsín en su pregunta creo que es evidente la necesidad de modificar cómo se ejerce el poder al interior de los partidos políticos al interior de los movimientos políticos pero también al interior de la estructura la estructura que nos vemos como país el tema de insisto ahí de la participación generar espacios de incorporación de las opiniones de la comunidad en el diseño en la implementación y en la evaluación de la propuesta programática de los programas sociales etcétera y finalmente la política como contenido que finalmente la política pública o la política social que depende de esta política como proceso los partidos políticos luchan por llegar al poder para implementar sus propias políticas públicas que responden a una visión del lado de país que ellos tienen y en esta política como contenido creo que es importante considerar primero la perspectiva o la pertinencia territorial estamos muy atrás en eso avanzar en la disminución de esta hiper focalización individual generando espacio tal vez para políticas públicas que tengan que ver con el fortalecimiento del tejido social comunitario que hemos destruido durante las últimas décadas entender que las personas en general pero particularmente las personas de situación de pobreza y vulnerabilidad no resuelven todas sus dificultades en la esfera del mercado y en la esfera del Estado como lo plantea José Adelantado sino también en la esfera social comunitaria y esta esfera social comunitaria hay que recuperarla hay que fortalecerla para que realmente funcione para que realmente sea una esfera que ayude a resolver problemas en lo inmediato a las personas y comunidades en situación de pobreza y finalmente creo que también hay que evitar de avanzar en fortalecer la participación de las personas y de las organizaciones en el espacio local creo que también es un desafío para la política como para la política social para la política como contenido creo que esos tres elementos podrían tener la consideración de esos tres elementos podría ayudar a avanzar gradualmente a un escenario distinto muchas gracias Cristian Lorena y Nora bueno siendo ya que hemos estamos aproximándonos casi a las dos horas de pensatorio que le vamos a denominar ahora con el aporte de nuestro compatriota desde Costa Rica queremos ir ya ir cerrando yo creo que de cierta medida hemos podido ir abordando el propósito que tenía este conversatorio quiere abordar las políticas públicas en un contexto de crisis sanitaria en el contexto de una pandemia obviamente este es un tema de las políticas públicas del rol del trabajo social que involucra a muchos otros temas que no necesariamente vamos a poder abordar en esta conversación por eso queremos invitarlos a seguir participando en los próximos eventos que como escuela vamos a ir generando ya el próximo miércoles hay un nuevo conversatorio a la misma hora la cual perdón y queremos efectivamente invitarlos para que vayamos colocando también otros temas han quedado en el chat algunos temas digamos por ejemplo qué pasa con los pueblos con el pueblo mapuche qué pasa con las situaciones de pobreza qué pasa con los jóvenes que están excluidos digamos del sistema es decir surge en bar interrogante a partir de esta de esta reflexión de esta de esta conversación de este pensatorio que creemos que es posible ir abordándolo a futuro y creemos que ahí es importante también y le agradecemos la participación a todas y todos y todos nuestros colegas no solamente de la universidad del país sino que también de otros países que se han ido sumando de Centroamérica Ecuador Costa Rica México entonces en esas líneas que queremos dejarlos invitados para nuestro próximo conversatorio y agradecerles nuevamente su participación y por último pedirles que recuerden contestar la encuesta que para nosotros es muy importante también para poder ir mejorando estos espacios de diálogo interdisciplinario de las profesiones así que sin más les quiero agradecer nuevamente su participación y nos estamos viendo en las próximas semanas que estén muy bien muchas gracias muchas gracias que estén muy bien chao gracias que estén muy bien muchas gracias chao 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 chao